¡Hola chicas! ¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, yo soy Sole Pascual. En este vídeo, aparte del sorteo, porque lo habré puesto en el título seguramente, quería agradeceros vuestra preocupación por mi salud. Para el que no sepa, me han operado del túnel carpiano, que es una operación muy sencillita, pero que es una recuperación muy larga. Se me está haciendo eterna. Llevo dos meses, desde el 26 de febrero que me operaron, y bueno, ya puedo mover la mano, estoy un poquito mejor. Me dais muchos ánimos con los comentarios que me ponéis, la verdad es que me animan bastante. Hay días que no me apetece grabar y hablar, pues un poco por todo lo que está pasando también, aparte de la operación, pero creo que al veros vuestros comentarios y cómo os preocupáis por mí, pues me animan a seguir. Entonces quería agradecerlo con este sorteo doble, que aparte de eso es porque ya somos más de 5.000. y bueno, no sé, no tengo palabras, que os lo merecéis de verdad. Pues va a ser un sorteo doble, va a ser nacional, porque las dos cajas tienen bastante peso y se me van a disparar los gastos, y por eso va a ser nacional. ¿Qué más? ¿Qué más? Que tengo la cabeza que no se la tengo. Espérate, que me estoy haciendo mayor y se me olvidan las cosas. A ver, las bases del sorteo es que estéis suscritos a mi canal de YouTube, que es lo que voy a mirar, la suscripción a mi canal, y que me sigáis o en Instagram o en Facebook. Uno de los dos. Si me seguís en Instagram, estoy como Xolearte, arroba Xolearte, y si me seguís en Facebook, Xole Pascual. ¿Qué más? Dejarme un comentario con la palabra participo y con qué nombre me tenéis en Instagram o en Facebook, para que yo os pueda buscar. De todas formas, como me estoy liando, yo sola, a mí misma, os voy a dejar aquí, escrito todas las normas, porque hoy estoy, no sé si es lunes o es viernes. Entonces, voy a intentar hacer un repaso. Sorteo doble, a nivel nacional, estar suscrito a mi canal de YouTube, y seguirme también en Instagram o en Facebook, uno de los dos. No hace falta que sean los dos. En Instagram, para quien no me conozca, soy arroba Xolearte, y en Facebook, para quien no me conozca, soy Xole Pascual, igual que en el canal. Importante, solamente un comentario, si tenéis que cambiarlo o lo que sea, editar el comentario ese, para que no me aparezcan dos, porque el programa que voy a usar va a eliminar los comentarios que estén duplicados, a la misma persona, por ejemplo. Entonces, si tenéis que meter alguna cosa o se os ha olvidado algo, mejor que editéis ese comentario. Y en ese comentario me dejáis la palabra participo, que yo sepa que realmente queréis participar en el sorteo, y con qué nombre os puedo buscar, o bien en Instagram, o bien en Facebook. Creo que lo he dicho todo. ¡Qué suerte! Vale, me falta una cosa. ¡Qué día es el sorteo! O sea, el 23 de mayo haré el sorteo. Tenéis para apuntaros hasta el 22 de mayo, sábado, a las 12 de la noche, y ya el 23 de mayo daré el resultado de las dos ganadoras. Pues eso, el 23 de mayo os diré qué dos ganadoras harán. Ah, bueno, que nos he enseñado lo que... Venga, Iñigo, trabaja un poco. Enseñales, por favor, lo que va a entrar en el sorteo. Pues vamos a empezar con unas servilletas. Sabéis que me gusta trabajar las servilletas. Tenéis algún vídeo mío de cómo hacerlas en... hacer decupás, hasta en cristal también. Un neceser, que esto en la otra caja será de otro color. Unas florecitas de papel con botones. Un molde de Prima Marketing, de Finaver, que es una auténtica chulada. Es un molde de silicona. Un troquel de Sizzix, de David Tutera, que hace esta flor, que es como una margarita, pero el tamaño hecha es como de unos 30 centímetros. Estos son los pétalos, este es el interior. Y es de 11 pulgadas y media, casi 30 centímetros. Luego unos clips geométricos, en dorado. Seis botecitos de pintura de Amélie, Amélie Pryer. Es que son colores muy chulos. Luego unas tijeras de precisión, pequeñas. Unas tijeras en zigzag, para hacer formas. Una regla con unos corazoncitos. Es pequeñita, es de 20 centímetros. Pero me parece una monada. Luego un block de Minta y Baicarola, de 15x15. De estas colecciones que son una auténtica pasada. Son súper chulos. En el otro pack, este es diferente. Esta va a ser la caja número 1. Y en la caja número 2, este va a ser... No me acuerdo, luego os lo pongo. Unas florecitas de papel, en rosa fusia. En la otra caja son rojas. Luego sellos de la colección, que luego os voy a enseñar. Primavera, verano, otoño e invierno. Mirad, qué sellos más chulos. Son todos en castellano. Porque hay un montón de cosas en inglés, pero estos están en castellano. Y luego, estos otros sellos, que fijaros qué tamaño tienen, que también están en castellano. Son como muy vintage, de recuerdos, de viajes, despedidas, alma viajera. Me parecen una auténtica chulada. Y son súper grandes, ya veis el tamaño que tienen. Y esta es una colección, pero viene en dos formatos de papel. Este son 30 papeles, 12 diseños a doble cara, en tamaño A4 y A6. Y luego, estos son gorditos, no sé qué gramaje. Se tienen, tendrán 190, 210, más o menos. Y luego, estos son 69 papeles. Ya veis que estos 69 papeles ocupan lo que estos, 30. Tienen el mismo grosor. Y estos son 23 diseños por una cara en A4. Y estos son de 80 gramos. Y había pensado en esta colección porque traen temática de todo el año. Entonces, para adaptarlos a lo que se quiera, según la temporada del año, va muy bien. Primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, pues espero que os haga ilusión, tanta como a mí. Que ya seamos más de 5.000. Y muchísimas gracias. O sea, tenéis hasta el 22 de mayo para participar en este pedazo de sorteo doble. Porque os lo merecéis, porque ya somos más de 5.000. Y bueno, dentro de poco empezaré ya a subir vídeos. Ya estoy grabando alguna cosita. Y espero poder pronto estar otra vez ya en marcha, ¿vale? Pues eso. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir ahí. Y que suerte a todas. Nos vemos pronto. Chao, chao.